3.000 euros, porque si estamos pagando por ese tío de Hernán Cortés en las barbaridades de 417.000 euros por un cuadro, vamos a ser honrados ya que somos todos compañeros, compañeros de partido y vamos a darte un poco más, porque por Dios, sabemos lo que cuesta hacer una escultura, pues no, ellos lo han dicho a mi tío y que esperan, entonces no solamente para decirme a mí y encima a quererse aprovechar de mí, que esperan para denunciar todos estos despilfarros que están haciendo en el Congreso de los Diputados de cuatro retratos y el dinero tirándolo así y encima cuadros que por lo visto no están engolgados, es decir, que a lo mejor ni existen, o sea, esto es una pequeña pincelada de las barbaridades de la grandísima corrupción que existe en este triste país. Pero es que, como yo estoy hablando ahora, me centraré en el tema cuadros, en el tema obra, en el tema plástica. En otros capítulos hablaremos de otros temas, por ejemplo, de la garir, que la familia real lo que tiene que hacer es largarse del país, hablaremos también de todo lo que son los fondos de inversión, de la gran mentira que es la crisis, y hablaremos en otros próximos capítulos y también también en el modelo. Pues simplemente saque un modelo pues más puteril. Bien, he de deciros, apuntaros que a ver en estos días, cuando han salido el señor Lacayo Lara, el señor, todos ahí los representantes de los partidos, ahí en la oficina del rey, ahí con esa... como un San Bernardo allí, el San Bernardo, ahí saludando al... 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 a la Cayo Lara, al... 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 al otro y al otro y al otro, que siempre son las mismas caras. Yo de las caras esas, a mí lo único que me cayó simpático fue los de Amayur. A mí los de Amayur, yo veo que tiene unas bolas, unos cojones, esta gente tremenda, ¿no? Tiene unos cojones ahí, que es que se los pisan de lo grandes que los tiene, porque eso sí que se necesita tener huevos. Pero a mí los demás, es que mira, o sea, vi la... la... la señora Díez, el otro y el otro y el de la moto y la... y la... y todos los demás, mira, el pedete me sale, pero del izquierdo que no veas. Pero yo sí que con lo que más me quedé, con lo que me quedé de todo, es con un cuadro que presidía el despacho del rey. Y os explicaré. Ese cuadro fue un regalo que le hizo el Partido Socialista al monarca. Ese cuadro es un... es un... es un... es un cuadro que no sé si os habéis fijado, que hizo Salvador Salí en el año 1968, que fue un encargo que hizo Franco, el cabrón Franco, por un homenaje a los Juegos Olímpicos que se hizo en México. Y se ve, pues, que el bon... el bon... el bon... el bon... San Bernardo del rey, pues estaba enamorado de ese cuadro, de ese discólogo, la reinterpretación del discólogo de Mirón. Y el gobierno socialista, pues, le regaló esa pieza, tan insigne, porque, claro, el rey no podía prescindir de la pieza. Y, lógicamente, en un mundo en el que hay que recortar, ¡uy! Estas cosas son de prioridad inminente. Se puede recortar hospitales, se puede recortar educación, que estemos ahí amorizando, que no estén por el culo, pero bien, y por el chocho, que no estén, ¿verdad? Que no estén por el ojal, pero bien, y por el chocho, que no estén por el ojal, pero bien, y por el chocho, y si puede ser por el chocho, y por el culo, y uno por la boca, mejor. Pero eso sí, el cuadro ese tenía que estar allí, en el, en el, en la oficina del Fajestad, que no va a costar a la marca, que no va a valer el tirchuchón. Bueno, pues, oye, ¿sabéis lo que valió el cuadro ese? Entre 3 y 4 millones de euros. ¡Ay, qué pena me da! Y encima dicen que no sale Barat a la Casa Real. Bueno, y ahora os voy a apuntar, ya me estoy saliendo del tema cuadros, pero es que en esa legislatura del señor Zapatero, ese gran socialista, marxista, leninista de izquierdas, pues la banda del cuadro ese que le regaló al despacho del D, que era imprescindible, pues también, claro, 3 millones y medio también de euros fueron a parar, para las obras de su jardín versallesco, y de la piscina que necesitaba el monarca, porque el monarca tiene que hacer sus buenas piscinas para que el hombre no le dé un síncope. Pero bueno, que nosotros no estamos por el saco, que nos volamos unas que irán. ¡Pues ven por el culo, sois churma! ¡Claro, pero si lo... ¡Ey, qué malonín! ¡Es que todavía no nos hemos enterado que somos churma, la churma! ¡Eso, la churmilla! ¡Hombre, vosotros sois de sangre real, cariño! Pero nosotros, ¿qué vamos a compararnos con el rey? El rey, pues que eso, necesita el cuadro del discóvulo, necesita las reformas del jardín, y luego a banda de los 9 millones de euros, que, a ver, se sabe que se le da la casa real, y a banda, bueno, vamos a ver, y a banda de que todo el patrimonio que hay, que esto sale de otros lados, y o sea que... ¡Ah! Es que, es que, es que, es que, es que... Manolín, te voy a hacer una cosa. Tú de la República no te era una... ¡Ay! Yo no sé qué decirte. Te voy a hacer otra cosa, Manolete. Mira, Manolín. Tengo que cubrir al confiado. Estoy una cosa. Mira, todo es una camada, porque... El rey, anda, que no sabía lo de los Dangarín. ¡Hombre! Se ha tenido un buen maestro de los Dangarín. Pues el Lord Dangarín era un tío alto, un tío así... ¡Fuerte! Y decían, mira, este paio fuerte, ahí que engendre a la infanta, y saltraron unos chavales de puta madre, rubios y hermosos. Pero el chaval... Sí, el chaval. Bueno, hombre, el chaval tonto tampoco era, porque los padres eran del PNV y sabrían cosas, porque, a ver, los tíos eran unos capitalistas vascos de pelas. Pero yo pienso que el Lord Dangarín era el inocentorro. ¡Inocentorro! Lo que pasa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Manolín, te lo voy a decir. Pues que tenía un gran maestro. Un gran maestro de la estafa. Él dice, es un gran embajador en Arabia Saudí. ¡Coño! Claro que es un gran embajador el rey. Pero es que de cada litro de petróleo que se vende, él tiene su comisión. ¡Ele! Si es la tercera fortuna más grande de España, ¿asando de qué? Pues mira, el Lord Dangarín tuvo un buen maestro, que fue don Juan Carlos de Borbón. ¿Entiendes? Entonces, él le dijo, tú, hijo mío, no seas bobo, que el día menos pensado nos mete una patada del país y nos vamos con una mano delante y otra delante y hemos de tener, oye, las habas bien metidas en la doña. Y entonces el Lord Dangarín, que no paraba de follarse a la que ella que tiene, a la infanta de naranja que tiene de turno, pues ahí, venga, 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 venga. Entonces, claro, el hombre tenía que mantener toda esa caterva de chavos y chiquillos. Y entonces, pues nada, hombre, le metí el caramelico en la boca y no iba a decir que no. Pues a corromperse, se ha dicho. Eso por la corrupción, una corrupción, una corrupción. Y el rey no lo sabía, por si el rey se lo había enseñado todo, hombre. Ha tenido un buen maestro. Bueno, en total, otro día hablaremos de más temas, del tema del Lord Dangarín y del rey y de la Leticia. Por cierto, la Leticia se ha operado de todo, ¿eh? La Leticia se ha operado de todo. Y el rey también. Y todos están operadísimos, de verdad. Yo, me parece, a ti te voy a poner un par de tetas. Azaña, no sé si ponerte unas tetas, porque te veo plano. O quizás de un lifting. Y me dijo el bono, dice, lo que no me gusta de la boca es que la has hecho muy morrudín. Dice, la has hecho muy morrudín. Corrique la boca, me dijo el bono. Y yo le dije, mira, el dedo, el dedo así bien tieso y en tu culo. Porque la boquita, no se la voy a quitar, porque tú, azañín, eras muy cerdito y muy cochinín. Entonces, la boquita de cochinín, te la he dejado. Ese es el sello y la firma de Manuela Trasovárez. En otras ocasiones, comentaremos más cosas del gobierno, el país y lo que me salga del potorró de Fuaze. ¡Voilá!